Parousia Parousia cagando Ambrosi a laberinto talidad En Suiza se hizo Lady Heidi lamiendo el monolito de su abuelito El mito y la metarrealidad Formas tradicionales de no traicionar Toda telerevolución que necesite pisado podrá ser televisada Sin permiso te pisoteo la cara hasta que cara Colisiones del verbo cara colisionar De hadrones pataeta prijas imáticos Tus globos oculares ascienden cuales globos mini aerostáticos Las hormigas dejan de trabajar y se quedan mirando Menudo espectáculo Estopa en una metopa y a tomar viento Revolución cesárea Los césares solo pueden nacer muertos Por supuesto no tiene puesto definido Al carecer de contenido No acaece cuando la pido o cuando la miro Sino cuando la pido Terminación de ganas de grabar Sin perder las ganas de matar Meritorio, vete, meteorito, venogrito, hijo de mitocondria Humanos grafiteados será lo próximo TR lo tóxico, rugiente Salida sin callejón de entrada Óxido crujiente Meritorio, vete, meteorito, venogrito, hijo de mitocondria Hay personas que guían y otras que siguen Las ovejas deben seguir a la oveja Inez Y esta debe proteger a las demás Y tratar de impedir que usen su cerebro de ovejas tontas Y que ventan su pelo Sino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!